¡Sin duda del partido de hoy, todo el partido y una nueva titularidad para Jesús Vallejo! Muchas felicidades por el partido, por la victoria y qué análisis haces tú y el vestuario de estos tres puntos conseguidos, Jesús? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo creo que hemos hecho una gran primera parte, bastante completa. Y bueno, sí que es cierto que en la segunda hemos sufrido un poquito más. A lo mejor hemos cedido un poco más la iniciativa a ellos y hemos sufrido más. Pero bueno, contentos también por esta victoria que ya te digo, ha sido un partido bastante exigente en el que nos lo hemos dejado todo. Y bueno, nos vamos contentos con estos tres puntos y sobre todo buenas sensaciones de cara al martes. Después del partido que jugasteis esta semana en el Allianz y apenas a tres, cuatro días del partido del martes, como tú dices, ¿qué era lo más importante en el día de hoy para los futbolistas que estabais en el campo? Bueno, pues sobre todo ganar, ganar, coger buenas sensaciones, sobre todo que todo el mundo acabase bien, sin lesiones. Ha sido así, así que muy bien. Contentos y ya te digo, ahora recuperar fuerzas de cara al martes que tenemos aquí una final en el Bernabéu. Y ahora, hablando de esa final en el Bernabéu, primero, ¿cómo se prepara ese partido física y mentalmente? ¿Y qué se le pide a la afición en el día en el que te juegas? Estar en la final de Champions en tu casa y ante tu gente. Bueno, pues sobre todo los que hemos jugado hoy, recuperar del partido lo antes posible. Tenemos a unos profesionales muy buenos que nos ayudan a ello. Y bueno, la gente que no ha jugado, pues seguro que va a estar muy preparada para ese partido físicamente. Y nada, a la afición lo de siempre, que siga como hasta ahora, que ha estado fenomenal con nosotros y lo va a seguir estando. Así que nada que pedirle, ellos ya saben que nosotros los tenemos ahí y ellos nos tienen a nosotros. Así que nada, con penetración entre ambos y a por todas. Gracias Jesús, muchas gracias y felicidades. Jesús Valle, con directo de Real Madrid, televisión protagonista de este partido. Ya lo habéis escuchado pensando ya en ese partido del martes y esa con penetración entre el equipo y la afición. ¡Gracias! Cristalería Chamberí O mejor